En la serie El Patrón del Mal podemos ver cómo el topo y el chile asesinan al coronel Jairo Jiménez frente a su familia el 17 de noviembre de 1986, pero ¿cómo sucedió en la vida real? En la serie el topo representa a Mario Alberto Castaño Molina alias El Chopo y el chile es John Jairo Arias Tascón alias Pinina y Jairo Jiménez es Jaime Ramírez Gómez, pero realmente en la vida real estos dos higgarios no están señalados como los autores. El hijo del coronel Ramírez, según una publicación del espectador, dijo Nos interceptó un vehículo y comenzó a disparar hacia nosotros y directamente al cuerpo de mi papá, nos dimos cuenta porque había llamas, fuego y sangre que salió volando por todos lados, porque los sicarios nos dispararon con silenciador y nos escuchaban disparos normales, más bien sonaban como golpes. En un momento llegamos a pensar que era el vehículo que se había dañado, pero no, eran los disparos que asesinaron a mi padre, él cayó al lado de mi mamá quien de milagro está viva, a mi hermano y a mí nos dispararon los sicarios que bajaron a rematar a mi padre, a mí me dieron en las piernas y a mi hermano en una mano.